Mi chicken, en México se llama como pollito de perro, creo, y arroz frito, con espagueti. Algo bien, pollito de perro, pollito de perro, pollito de perro, eso si dice no? No wey, como entonces en México, en México si hay pollo? Se llama sesami doggie, en vez de sesami chicken, sesami doggie, andale wey. ¿Estas en Lightfoot también aquí? No, me estoy poniendo el ligo ya. ¿Estas en Lightfoot? Ricardo quiere la luna. ¿Listo Ricardo? Quedaste en la luna. A ver, a ver. Antonio, hola Dani. ¿Cómo estás, Antonio? Arte, hola Arte, ¿cómo estás? si antonio eres primero hoy no a arte mañana mañana no mañana es el domingo el domingo el domingo al domingo el domingo a antonio si el caras de payaso iba a ser un directo pero como en cuántos minutos que no sé el misa de la que la venga como él también va a ser directo que que va a ser directo no se preocupe chiquitas ya voy a empezar el cara de payaso este güey si me fue la onda por un minuto o qué pasó no 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 tengo que cancelarlo porque cancela 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 porque algo salió mal no sé qué fue ahí está ahí está ya ves es que soy pendejo y no lo había activado bien si ahí está toni voy a mostrar la tienda una vez de volada aquí está oye dani me la enseñas si y la tienda también si te enseño todo chiquita vale vale no tengo nada a ver vamos a ver este aquí está que no sé si va a venir el misael eh creo que no me contestó güey ya ya contestó güey aquí estamos jugando los tres güey dije que sí güey aquí está el backblink aquí está el se convirtió en bruja el 61 aquí está la chiquita con algas mira eh que si no sus machetes para chingar los hombres que onda Uriel Dadin eh Bautista Roger creo que anda Arte Manuel García un saludito un saludito para todos mañana es el torneo Bautista mañana 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 es el torneo ahorita estoy poniendo toda la información en la descripción eh o si espérenme un segundito nada más déjenme terminar de editar esto y ahorita platicamos con todos el torneo es mañana salúdame please Cloud ciudadín Alfaro que onda Shadow Mariachi ahí está ahí está ahí está esto está esperenme un segundo ahorita los veo a todos un saludito a todos los que van llegando un saludito para todos Arte Daniel si vamos a hacer directo mañana para el torneo en todos los canales en todos 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 los canales bueno no sé si en Israel pero tú si vas a estar mañana no Dani si si güey si porque Dani Anthony y yo por lo menos no sé si misael no es que me preguntan que si vamos a hacer ¿eh? no 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 Jesús New Valen hola que onda que onda igual compré el baile de la escoba si la neta es que está está bueno me gustó me gustó me gustó gracias Dani otra vez por el regalito lo mandaste gracias gracias chiquita ya estoy terminando de configurar el directo ahorita les voy a dar toda la información del torneo lo voy a dejar en un video que subí ayer al canal pero ahorita se los pongo ahí en el en el en el chat para que lo puedan checar ¿vale? ya terminamos ven hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? hola Eduardo Andrés Franco el jugando con subs va a ser el sábado bro digo el domingo perdón Maximiliano un saludito ¿cómo estás José? el torneo es mañana el torneo es mañana el torneo es mañana estén muy al pendientes para que puedan participar participar en el torneo de mañana por las 12 skins de TheGrefg que vamos a estar dando y algo de 500 también toda la información la voy a subir ahorita bueno ya está en un video pero se los voy a poner ahí en el chat se los voy a estar ahí spameando en el chat para que puedan checar el video y sepan de qué se trata todas las reglas y toda la información ¿vale? a ver ¿cómo estás? ven Jorge Yañez un saludito mi hermano ¿te gustó el skin que te mandó el meta ayer? si te gustó o no te gustó a ver platícanos nah nah está bien feada o sea él la pidió pero nah no me gustó no olvides dejar tu like para que nos permitan seguir haciendo dinámicas como el torneito que vas a hacer mañana ahí está dale like dale like ahí digo eh ready Marvel un saludito mi hermano que onda shiva mañana es el torneo mañana mañana pónganse las pilas todos Alberto Hernández un saludito carnal esperenme que estoy configurando esto y ya ahorita ya ahorita ya ahorita les veo va y este es el último directo antes del torneo claro que sí Carlos Taco claro que me acuerdo de ti hermano claro que sí Georgina ya en la playa muy bien muy bien me da gusto que estés allá en la playita que rico a ver cuándo me invitas Marvel que va a haber ahorita ahorita nada más es promoción del torneo de mañana nada más para que todos estén al pendiente no se vayan a quedar afuera que tengan las pilas bien puestas para que puedan participar en el torneito que vamos a hacer mañana ok dale arte nos vemos carnalito gracias por estar aquí apoyando por tu baby hola hola un saludito bicho cómo estamos cómo te va brother claro que aquí se te quiere bro ya lo sabes claro que sí aquí te queremos bicho lo que pasa es que estoy terminando de configurar el directo pero ya acabé y ya podemos empezar con esto bueno por lo menos eso creo se va un saludito qué onda se va cómo estamos claro que sí me acuerdo de ti se vas claro que sí brother cómo crees que me voy a olvidar no andres andres es que nadie me ve porque no soy popular está bien qué onda Hugo es un torneo que estamos organizando para el día de mañana hermano te estoy dejando aquí en el chat un video con toda la información en ese en ese video vas a encontrar toda la información para poder participar en el torneo de mañana hermano el torneo es mañana así que ponte las pilas bro hola aquí qué onda manuel cómo estamos mi hermano qué onda mauro cómo te va bro cómo estamos carnalito si no vieron la tienda en lo que empezamos la partida aquí está ay perdón aquí está dejaron a la ghoul trooper todavía sigue la guadaña aprovechen aprovechen gracias shadow solo vienen a saludar gracias sebas por el apoyo mi hermano marble gamer si quieren participar en el torneo de mañana dale bro échale marvel échale felicidades mi hermano yo le dije primero hola kiki ni siquiera me saludó es que estaba poniendo está configurando dale miss aquí te esperamos mi hermano aquí te esperamos hola kik me extrañaste claro que sí frost dylan castillo f por qué f brother güey por qué no mandas el mensaje antes de darle listo porque ahorita no estamos haciendo stream sniping bro ahorita no hay ningún premio por hacer stream sniping así que sí toda la información del torneo está aquí bro no gracias a ti marvel por el apoyo que le das al canal hermano no te lo pongo mi gracias gracias a ti por el apoyo que nos da siempre brother recuerda con un gran poder viene una gran responsabilidad eh pónse las pilas pónse las pilas bro no sé por qué no me está monetizando el video o sea no me sale ningún anuncio pero bueno no te preocupes aquí andamos aquí andamos vamos 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 a misty recuerda recuerda seguir apoyando marvel por fa pongan la campanita acuérdese que se pongan la campanita porque si no si activen la campanita para que mañana que iniciemos el torneo no se vayan a quedar afuera gracias por lo menos por pasarte un momentito por aquí y estar con nosotros gracias marvel gracias arte y estudiar conmigo una gran responsabilidad por eso me voy a terminar pero no das permiso no claro que sí vete vete a estudiar y nos vemos en el torneo de mañana para que ya no tengas tareas ni nada que hacer mañana por eso lo estamos haciendo el sábado un saludito John the Mexican dale chalo gracias por todo hermano ojalá que regresen un ratito bicho que onda bicho como estamos Daniel Velarde F por qué te jodan F picaño bro vamos a secar vamos a secar todos cayeron del otro lado ¿era bot o era persona? pues me estaba disparando no se no bueno pero los bots también disparan algún día voy a hacer mod si le echas ganita si brother te puedo hacer stream sniping si claro ya saben que si normalmente premiamos a los que nos hacen stream sniping pero hoy no hay premio ¿vale? hoy no hay premio para los que hagan stream sniping bro no puedes estar en el directo no te preocupes Isaac todo bien mi hermano Harman like que onda bro quien me regala una skin era broma pero deja termino mi tarea y después me vuelvo a pasar por aquí dale arte dale primero dicen por ahí primero lo que deja y luego lo que apendeja ¿vale? taco carlo que venga papi I'm gonna make sure AR if you need it I do I do right here Manuel García gracias por el apoyo hermano dale provechito Daniel cena rico hermano es una escopeta aquí lo tengo ya luego luego son varios son varios son varios uno ya me veo no son bots no son bots si están todos juntitos no ya me reventaron hay una lama hay una lama una lama no se va a ir Lucas pero un saludito brother si 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 después de esta partida te enseño en la tienda ¿vale? ¿qué gajo? ¿cómo te va mi hermano? ahí abajo no entiendo ¿por qué no me está poniendo anuncios en este video? Ferrari ¿qué ha steady? ¿qué ha visto? no entiendo recuerda ¿dónde está? Dalí I'm going to go to the skin Grap si don't hear but a lama pero cuando salga vamos a entregarla to the trainers for no mañana for no for no mañana Daniel no 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 Claro que sí, un saludito Danilo ¿Cómo estamos mi hermano? ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Están emocionados por el torneito de mañana? Recuerden que si ustedes no quieren la skin de Grefg Se las podemos cambiar hasta por una skin de dos mil pavos ¿Ok? El torneo de mañana, ahorita dejo un enlace en el chat No te preocupes Para eso, Brad, y se te acabó Gracias, gracias Fíjate que para eso sí me gusta la de carga, güey Cuando vas cayendo a alguien, güey, desde arriba Sí, 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 eso sí funciona mejor La verdad es que cuando les vas cayendo desde arriba Sí te sirve mucho más, ¿no? Sí, sí, bastante, güey Estamos como recogiendo mucho, güey ¿Qué pedo, güey? ¿Cómo? Sí, estamos reviviendo mucho, güey Sí Y eres youtuber, güey Y eres youtuber Porque, qué bueno, José, me da mucho gusto, mi hermano Que estés tan feliz Pero, ¿por qué? Platícanos Mira, ahí está el comelón Ah, no, que se llama glotón, ¿verdad? El comelón Así le decían a Dani en su otro oficio Sí, güey Sí, güey Estoy bien verga En su oficio de noche Trabajada de noche, Dani Sí, güey Un consejo para revivir a tus amigos Si tienes un fuerte Sí, brother Ya no sabemos ese bug Gracias, gracias por la información, mi hermano Güey, no entiendo por qué no me deja monetizar este video O sea, no me da ningún error ni nada Pero no me deja monetizarlo ¿Están peleando? Ahorita voy a dejar un enlace en el chat A un video con toda la información Para que puedan participar en el torneo de mañana No, le estamos dando al glotón, bro No, todavía no ha salido el skin de TheGrefg, mi hermano Pero mañana vamos a hacer un torneo nosotros Y las personas que participan Pues ya lo van a tener Obviamente apartado Por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Ahí hay una SCAR, ¿nadie la quiere? Güey, está buggeado el helicóptero Ya llegó, Miss Está buggeado, güey ¿Tienen rockets? Pues no nos vemos en el helicóptero ya Oh ¿Por qué dices que está buggeado? A mí no me aparece Más bien que no está, güey No está A mí no me aparece Está de este lado ¿Dónde, güey? Aquí está, güey Güey, está buggeado No me aparece al otro lado Si pueden invitar a Miss Ustedes que no están conocido Si no, no Recorrele, Dani Dani, voy Go, go, go No, 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 no ¿Qué es verdad? Están ahí, me está ahí ¿Qué es verdad? ¿No lo veo, güey? ¿Qué es verdad? Hola, Santiago Franco Un saludito, mi hermano Recuerden el torneo es mañana El torneo es mañana Ahorita voy a dejar un enlace En el chat a un video Para toda la información Para que puedan participar Un saludito, Rafa ¿Cómo estamos, carnal? ¿A poco no, güey? No te alcancé a leer, brother, procura decirme toda la información en el mismo mensaje Para que no se nos pierda tu mensaje, Mauro, un saludo Hay gente aquí, hay gente aquí Gracias, gracias, Marvel Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vale, vale, yo estoy bajando No tenía ni loot, güey Ni chismis a él, güey Llevo 6 bajas, ¿eh? Porque es viernes, ah, ya terminaste la escuela, Jesús Bueno, por lo menos la semanita, ¿no? Kik, mañana podemos jugar unos duos, mañana es el próximo ¿Qué onda, qué onda, mis? ¿Cómo estás, carnal? Ya te extrañaba Oh, chido Güey, están saliendo puros bots Tienen balas de escopeta, güey, de casualidad Hello, hello Yo, yo, yo Solo tengo 95 escopeta ¿Esta escopeta le dices, güey? Ah, pues... Habla, güey Chingao Oh, estaba subiendo eso ahí en el chat Porque es viernes, estoy en tu directo Platicando contigo, vientos, vientos, brother Francisco, hola Kik, soy Tenar Recuerda que gané el torneo de Outfits Y por eso quiero el Out West Me dijo Anthony que le escribieras por su página de Facebook, bro Porque él es el que te lo debe Eh, la verdad, yo no me acuerdo que hubieras ganado Pero, pues, él lo debe de tener apuntado Porque, pues, el premio se... Te lo iba a dar él Entonces, me dijo que te pusieras... Ok Lleva cinco el MET Yo llevo uno, güey, nada más Sí, a la verga, güey Este, ¿qué pedo, mis? ¿Por qué no me contestas, güey? ¿Estás enojada conmigo? Qué chiquita ¿Qué pedo, mis? 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 ¿Qué pedo? ¿Tienen balas de AR, güey? Traigo 20 El más de uno es de cinco El torneo lo hago yo, brother El torneo lo vamos a armonar lo vamos a hacer nosotros, ahí está en el chat, en el enlace, toda la información, que paso Miss, que paso, que paso, que paso, yo sé que pido con el Miss, eh, que no escucha los mensajes, wey, traen balas de AR, si, si, regálame tantitas, no, Mep, si puede suelta las de usted, a otro sitio, a ti, gracias, y ya los tenemos que ir, 23, 23, dos veces, ante buena lancha, bueno, hasta allá también, bro, y lo de la cuenta, dice, bicho, bicho, eso, lo vamos a tener que dejar para otro día, hermano, porque de hecho, tuve poquito tiempo para avisar, hubo un pequeño problema con el torneo, bro, aquí hubo gente atrás, wey, como conseguiste la skin de Grefg para el torneo, no, brother, no es que yo la tenga, en cuanto salga, que paso, Miss, creo que te estoy viendo, wey, ahí la, estoy viendo, no, wey, estoy viendo, tan, no, eh, cuando salga la skin de Grefg en la tienda, la vamos a regalar a los ganadores, pero si tú no quieres la skin de Grefg, si ganas el torneo, te lo podemos cambiar, fue algo de la tienda de hasta dos mil pavos, así que, pues, échale ganitas en el torneo que es mañana, toda la información está en este video que estoy subiendo en el chat, una disculpa si no les alcanzo a leer a todos, hay mucha gente en el chat, o por lo menos es demasiado como para que conteste todos los mensajes, y, pues, aparte, estamos en la partida, ¿verdad? Pero para eso están los moderadores también ahí en el chat, está Marvel, está José, y creo que Shadow se fue, pero si hay varios que están ahí con nosotros, el med lleva 6, wey, el med lleva 6, wey, este, wey, no, no me la juega a cagar, wey, Iy, a la verga, wey. ¿Para qué te lanzas para allá, meh? Digo, una duda nada más. Está regué, muchachos, ayúdanme. Estoy aquí en zona, métanme, métanme, métanme. Güey, me van a meter, güey. Tireme, estoy aquí literalmente un paso. Voy a tratar de ir, güey. You're right here, Danny, what you mean? I know, I know. No, 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 no. Throw me the something. Oh, god. Madre vez trae esa, la que spamea, güey. La que spamea sabroso es la que trae esa, güey. No, no, nothing, güey. No. ¿Tienen puras blancas? No, bro Sí, a los tenemos que ir No sé para qué me metí, güey, no sé para qué me metí, no sé para qué me metí No llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego, me morro en la zona ¡No! ¡Ah, no, güey! ¡No, güey! Durigan, durigan, durigan Hola, mi hija está en la tienda, gracias, gracias, Mauro Y gracias, Marvel Eso grabó en el chat, creó un vértice internacional Gracias, el mariachi, José ¿Qué cuentas, Kik, has hecho? Vengo muy preguntón y feliz, claro ¿Hay white heels over here? No, nada, brother Aquí con la torneita que vamos a organizar mañana, bro No voy a dejar su like si les gusta la torneita que organizamos ¿People were here in farming like this? Sí, ellas también Sí, después de la partida enseño la tienda a Simón, bro Sí, 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 Lucas Sí, 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 Lucas Lucas, ahorita que terminamos esta partida enseño la tienda, hermano Yo voy a sacar código Yo voy a sacar código Yo también, bro Sí, empieza entre 7 y 8 de la noche Ahora de la ciudad de México No, 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 no No, 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 no ¿Qué piensas de aquí? Mami, ¿qué piensas de aquí? Ah, no, 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 no Y por favor, gracias, Mauro ¿Cómo estamos, Chiquilla? Bro, gané una partida de una forma épica Como Eduardo, digo, por favor ¿Qué cosa, Mauro? Si me escriben algo, escríbanmelo con todo Con todo lo que me quieren decir Para que si se me va el mensaje anterior Sepa a qué se refiere, me Vamos al principio Yo no me exitean ¿Cuántas partidas van a ser del torneo? Para ganar la skin solamente tienes que ganar una Obviamente vamos a avisar cuáles son de premio Pero van a ser partidas en solitario El que gane esa partida se va a llevar El skin, ¿vale? Van a ser dos Dos por premio Van a ser dos skins de The Gret Y un torneito de OutKits por un baile de 500 pavos Y va a ser por el pase Bueno, lo puedo cambiar, güey No, no es por pase, es por algo de 2,000 pavos de la tienda Pero no puedo participar en el torneo porque mi país es otra hora como las 10 Pues trata de pedir permiso, Lucas Porque si es ahora, vamos a hacer Ok, so he felt this guy ¿Cómo se hace para que se te... Ok, there's another one right here with a snipes Wait, wait, where? No, no sé, Rafa Yo, he's tagging hard Mauricio y Sena usa el hito, mi hermano He's right, he's right, he's right He's right Right behind us, behind us Sí, Dani, también está en directo Pasen a su directo y déjenme un like Déjenme un mensaje en el chat Que vienen de mi parte Déjenme, este, voy a tomar algo Voy a servirme algo de tomar Y regreso rápido, ¿ah? No, 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 no No, 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 no I thought you were sticking with me But I didn't see you went forward Why is Miss keep leaving, dude Más mía ¿Qué onda Marvel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Try to invite Miz, if you guys can. Ahí wey. ¿Cómo estás? No, 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 no. Hola, José. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, sí, ya veo que vinites, wey. ¿Cómo estás? Aquí, tranquilo, wey. Si mi sal no... Ya. Le vomita el wey porque no sé por qué se fue. Vergas. Pero aquí, aquí estamos tranquilos, wey. A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Hay que salirnos, ¿no? El Miz no puedo entrar. Vale. Ya lo invité, wey. Ya lo invité, wey. Ah, pero pues hay que salirnos, wey, para que pueda entrar a la siguiente, ¿no? Sí, 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 ya me salí. Dale, dale, dale. Sí, 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 ya voy a enseñar la tienda, brother, perdón. ¿Ya entró? ¿Nos salimos o qué pedo? Sí, sí, sí. Ya nos salimos, wey. Si quieren participar en el turno de mañana, gracias, gracias, brother, por el apoyo en el chat. ¿Qué, qué, qué, qué? Wey, me salí porque no los escuchaba hace rato, pues ya los escucho. Dale, dale. Voy a hacer un skin de Halloween, wey. Vamos a ir todos, todos de Halloween. Esa es la tienda, Lucas. El Día de Muertos cuenta. Agustín, un saludito, mi hermano. Sí, el Día de Muertos también cuenta. Jaciel Eduardo, una pregunta. ¿Es seguir a Anthony en Twitch? Porque cuando me quiero suscribir me pone que tengo que pagar dinero. Pero sí es seguirlo, no es la suscripción. La suscripción es de paga, pero seguirlo no te cuesta nada. Nada más es seguirlo en Twitch. ¿Ok? Oye, Miss, ¿mañana vas a estar en el torneo o qué? No creo, viejo. ¿No? ¿No vas a tener tiempo? ¿Cuál es el skin de Halloween? Tú, Dan y Matt. Pues para que vayamos todos. Eh, chingao, ¿cómo chingas? Y después que mato a... Miss, ¿ya tienes pavetes? Pregunta, Marvel. ¿En qué? Que si ya tienes V-Box... Eh, para... Darle su pack. ¿Todavía no, hermano? ¿Qué pasó a usted? ¿Qué fue qué? Dale, Isaac. Un abrazo, mi hermano. Gracias por estar aquí con nosotros en el directo, brother. No olviden dejar su like si les gustan los torneitos que estamos organizando. Para que puedan participar en... Eh, para que hagamos más torneos, ¿va? Un mensaje, ¿ok? Doe? Doe. Doe. Cinco para nada. Lo que dice la figura última es salir de Ana... y hacer punto juego. ¡Fuego! ¡Wey! No puedo participar del torneo, pero al menos lo veré. ¿Por qué no puedes participar, hermano? Échale ganitas. Sí, puede. Sí, se puede. Chicos, voy a cambiar mi carga, ¿no? Ah, mire, el mariachi se rifó, ¿eh? Para poner ahí todos los... los horarios. Qué buena, mariachi. Muy buena, hermano. No, 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 porque alguien dijo que alguien hizo un ruido y fue tú o alguien que estaba llorando... con el lenguaje. Y, verdad, verdad. Qué malo, hermano. Pero vamos a hacer más torneos. ¿Quién eres el primer? ¿Quién eres el primer? Sí, güey. Siempre les debe a todos, güey. Uh. ¿No te acuerdas del reto que hiciste el otro día tú, Matt? Sí, porque si yo te amas, nigga. ¿Cuál reto? El de que teníamos que ganar una partida y solamente teníamos como una hora o dos horas o algo así. Oh, pero ¿por qué me echa la culpa de mi sala a mí, güey? Si fue la culpa de él. ¿Pueden haber dicho que no? No, porque aquí, como siempre, sí. Yo sí, yo sí, yo sí. Pues yo sí, güey. Tú podrías haber dicho que tú, ¿no? Tienen su madre. No, chinga. Ahí está. Gracias, gracias por apoyar en el chat ahí, Agustín, Manuel, este Marvel, gracias, gracias por el apoyo mariachi. Tengo un mini para alguien, eh. Toma, toma, Miss. Aquí está el levo levo Y aquí hay otro Pero no traigo nada de lejos Sonia Villanueva No puedes No tienes skin No tienes Atrás, atrás Atrás, atrás Oh, n***, whoo Atrás, atrás Oh, what the hell Y ya no tengo más No tengo materiales Vamos a concentrar en el otro Y veo uno detrás de mí C'mon, mess Te a uno y me revetaron ¿Qué onda? ¿Ustedes ya no se ven matado? ¿Qué onda, brother? Mataron a Andali primero Mi ID está en la descripción del directo, hermano Y lo dejo ahí en el chat Para que me puedan mandar solicitud Nada más Recuerda estar atento a los directos Para que me puedan mandar un mensaje en el chat ¿Cuál es tu actitud? No se me vaya a olvidar ¿Vale? Estoy de todo el blanco Estoy de todo el blanco Entonces mañana en el torneo ¿Quieres lo hacer? Entre 7 y 8 de la noche Ahora la Ciudad de México Sería una hora después Para ustedes Entre 8 y 9, ¿no? Sí Yo digo que a las 8 está bien aquí, güey Entonces ya van a ser las 7 ¿Sí, sí, sí? ¿Qué pasa mañana, Michelle? ¿A todos los suscriptores? ¿Ahora? ¿Ahora? Para jugar El domingo hacemos Jugando con Churros I'm tired too, bitch A peor en Costa Rica I was looking at Apple already So I don't know why I'm tired Escribe it on Google Y te va a parecer la hora en tu país I thought you was off today, bitch ¿What are you talking about? Yeah, I am I was off I played with, uh I played with me since, like, 2 Yeah Sí, sí, sí El domingo es el jugarlo con suscriptores Recuerdenlo De la noche, Manguito Entre 7 y 8 de la noche Hola de la Ciudad de México Sí, por ahí, escucha, querido Te iban a hacer otra 24 horas, güey Por ahí también escuché Que me ibas a dar 500, ¿no? Si lo hacía Putazos Ah, no, entonces no Escuchaste mal, mis Entonces yo escuché mal también, entonces Este güey En Costa Rica va a ser entre 6 y 7 Dice Rafa Sí, si lo buscan en Google Les aparece la hora que sería en su país Si tú pones 7 de la noche 7 p.m. Ciudad de México Te aparece la hora que sería Nomás dile que pregúntenle a la Ciri Nomás dile que pregúntenle a la Ciri Nomás dile que pregúntenle a la Ciri Es bueno, tengo que ir Pero gracias por contestar mi pregunta a Anthony De nada, Eduardo De nada, brother, échale ganitas Eh, espera, brother Sí, ¿por qué no me llama? Sí, de la Ciudad de México Bueno, he's like So, miss, ¿when are you gonna have the team to the skin? Like, he's gonna keep bothering you all night Never anzinisっていう So, now it's not this house I mean, I'm here to go Josie Shee Oh, bro We land at the wrong house And she here Anybody have a weapon? I do I have a pistol man ¡Eh, eh, eh! ¡Dame, dame, dame, we got to try to clash this, hermano! Ok, hold on, give me a second. You got a mini? I got a mini. No, I don't have a mini. Where you at, where you at? I'm up here. Oh, shit, I just threw it up there. Can't do it. Can't do it. You can check it on Google. He's so stupid, man. I thought he was so damned. Oh, damn! Here, man. Goddamn, man. Goddamn. There's the link to the video with all the information so that they can participate in the tournament. Ok? Is that the snake guy that killed you? Yeah. Wey, me hicieron poposita, wey. A mí también, wey. Wey, pero es que a mí no me dieron el tiempo de apuntarle. Me dio dos headshots con una pistolita, wey. ¿A los dos? Pues los dos cayeron juntos, ¿no? Oye, Kik, sí, no quiero el skin. Sí, wey, está chingón. Por el pase. Por el pase no, John de Mexican, pero lo puedes cambiar por algo de la tienda de hasta dos mil pavos. Hasta dos mil pavos. El torneo es en solitario, en partidas privadas. Si tienen alguna duda del torneo, toda la información está en este link que les estoy dejando en el chat, ¿ok? Cuántalo. Toda la información del torneo está en ese link. Si tienen alguna duda. Cualquier duda que tengan la pueden resolver ahí. Rosa, ya te había dicho que el torneo es mañana y tú, mano, me solicitud de amistad si quieres. El domingo hago jugando con suscriptores y mañana es el torneo por las dos skins de dos mil pavos. Y el torneo de outfits por un baile de quinientos. A ver si podemos, brother. Me están haciendo pomada, ¿eh? El domingo creativo con subs. Así es, Face. Así es. Kik, si ya no puedo tener la skin de la chica zombie, lo puedes cambiar por lo que tú quieras, brother, hasta dos mil pavos de la tienda. Así que si tú quieres la chica zombie y todavía sigue ese día, claro que sí, brother. De nada, de nada, Rosa. Y si gano, me puedo robar tu corazón. No puedes dar tu corazón. Claro que chiquita, aunque si ya lo tienes, ya lo sabes. Ok. Hunter, me. What's going on, man? Ya regresé, wey. Ya veo que regresé, wey. Cómprate este gesto listo. No tenemos, wey. Pues de qué quieres hablar, José, wey. Tú, di, yo. Aquí respondo, wey. No tengo 30 pagos, wey. Ah, pues recárgate, wey. ¿Ah? ¿Qué quieres hablar? Tú, wey. A ver, déjame saber si quieres hablar, wey. ¿Qué quieres hablar? Recárgate, pero contra la pared. Y tú contra la cama. Va, va, va. Me late. Tú contra la pared, yo contra la cama. Me parece perfecto. Va. ¿Y tú, Dani? Yo en el toilet, wey. Yo en el toilet, wey. A la verga. ¿Cuántos son los que pueden participar en el torneo? Caben hasta 100 personas porque va a ser en partidas privadas. ¿Ok? De todos modos, les recomiendo llegar temprano. No creo que se llene. Tampoco tenemos a tanta gente participando. Muchos no pudieron cumplir con el requisito de seguir a Anthony en Twitch. Pero este, pues yo la recomiendo llegar temprano. ¿Qué tal que en una vez si se llena? F en el chat. F en el chat. ¿Qué? ¿Pero qué tal que si se llena? Sí, sí, tengo Zaba. ¿De qué lado, güey? Uh, there's evil landing here. Ahorita no vamos a hacer lo de Zaba, güero. Oh, no, güero. Oh, yeah. He's landing at the bottom, bro. Ahorita no vamos a hacer lo de Zaba, güero. I got a top. Uh, I'm landing right here. Pina Salina, he met. Bro, how do I got somebody already? Yo, he's weak, the one, the lone, the lowest. Let's go. He's not weak, bitch. I got him. Yeah, cause he took Minis. Hold up, hold up, hold up, hold up, hurry. Hold up, hold up, hold up, hold up. Hurry, someone else is coming. Here. ¿Es neta eso? ¿Es neta eso? ¿Hay más gente, güey? ¿No saben? Sí, güey. Estaban de otro lado, güey. Este güey se estaba arrastrando, pero pues... No, no lo escaneé, güey. Damn, Eth is over by himself. ¿Tienen balas de AR, güey, y de escopeta? No hay nadie, ¿no? Toma, Dani. Oh, vale. Wait, I couldn't switch my shit. Here, I got bandages. Si no quieren el premio, lo pueden regalar. ¿Qué dices? Dani, creo que no, eh. Creo que no se puede regalar. El premio es personal. Si tú lo ganas, es para ti. ¿Sí, güey? ¿No, Dani? Sí, güey. Sí, sí, sí. Es para ti. Es para el que se lo gane. Yo ya hice todos los requisitos. ¡Qué grande! Dale, Pepino. Pues ya nada más tienes que estar al pendiente del directo de mañana, brother. O sea, ya no puedo llegar a tener la chica zombie que quiero muchas gracias. Sí, sí, sí. Si ganas, lo puedes cambiar por lo que quieras de la tienda de hasta dos mil pavos. ¿Ok? O sea, que podrías tener a la chica zombie e incluso un gesto aparte o algo así. Sí, güey. Dile a uno de tus subs que vayan al chat de Tifu. ¿Hay gente conmigo? Que le comenten así, güey. Como te comentan a ti, güey. Que le comenten qué, güey. Que ellos quieren un skin, que ellos quieren eso. No, güey. No, güey. Dale, verga, güey. Está abajo, güey. Se va a tomar bandages. ¿Qué? Toma un winny, güey. Ah, ya estás muy lejos. Güey, vine aquí para rescatar. Ya, también. ¿Vos antiguo? ¿Vos antiguo? Yí, la fallaste, güey. Sí, la fallé por nada. ¿Eres bien? Sí, güey. Ya, güey. Ya, güey. Ya murió, ya murió, ya murió. ¿Ares bien? Sí, sí, sí. Vale, verga, güey. Ya, qué, ni modo. Ahí te dejé tu loot, eh. Un chipot, güey. Sí, sí, sí. Así es, Manguito. Todos los requisitos, todas las reglas, toda la información están en este video que estoy estudiando aquí. Aquí. En el torneo no se usa ninguna skin. Sí, sí, sí. En el torneo no se usa ninguna, ninguna skin porque pues no se pueden hacer equipos. Recuerden que tienen que seguir las reglas si nosotros cachamos a alguien haciendo equipos o algo así. No siguiendo las reglas. Si se ponen skin o algo por el estilo y ganan, se va a repetir el torneo porque hay que cumplir con las reglas, ¿vale? También con los requisitos lo mismo. Vamos a asegurarnos que los ganadores de los torneos hayan cumplido con los requisitos. Y si no cumplieron, este, no se les va a entregar el premio, así que mejor cumplan con los requisitos, sigan las reglas. Toda la información está ahí en el link que acabo de dejar en el chat para que lo puedan checar y puedan saber qué es lo que hay que hacer, ¿va? ¿Oye, viene yo el helicapte? Güey, se me voy del horrible de repente, ¿eh? Ya se va a ver Si, ya no lo veo Juan Ramírez Un saludito, Juan ¿Cómo estamos? ¿Sin skin? Todas las reglas están en ese enlace Chequenlo porque Si ustedes fallan con alguna regla Y Me puedes agregar De todas maneras, Rosa Yo a todos mis suscriptores los agrego No tienes que cambiar la skin por eso No es clickbait El torneo es mañana Y si vamos a regalar Si vamos a regalar las skins No es clickbait Simplemente tienen que participar en el torneo Toda la información está en este link Para que lo chequen Ya saben ustedes que nosotros si cumplimos Ya lo he Menos Misael Hemos dado ya muchísimos premios Y los suscriptores habituales del canal Incluso muchísimos de ustedes Ya han ganado El mariachi Shadow Este Lams Muchos, muchos de los que están aquí en el chat Ya han ganado algo Pero Misael no El Misael no se lo ha pagado Misael no lo dejan comentar en el canal ¿Cuántas partidas son? El que gane una partida en solitario En partidas públicas Mañana tienen que estar al pendiente de los directos Porque vamos a avisar Esta partida es de práctica Esta partida va por premio En esta partida va a pasar esto Y si decimos que esa partida va con skin de premio Ya saben que es Por la skin de TheGrefg Y lo pueden cambiar por algo de la tienda Hasta dos mil pavos Si lo quieren cambiar ¿Vale? Space Laurep Mándamelo otra vez Brother Ya se me subió mucho tu mensaje Es que están comentando bastantes personitas Supongo que todos quieren saber Cómo se pueden ganar La skin ¿No? Ya en caso Bueno Mamen Ya hice todos los requisitos Chiquita Dale Space Laurep Muy bien brother Pues mañana nos vemos ¿Está un carro aquí güey? Nada más tienes que estar al pendiente ¿Vale? ¿Está un carro aquí? Aquí hay gente güey ¿Por qué? ¿Por qué no pensaba que era un bar? ¿Dónde? Yo me fui a un carro Y pensaba que era un bar No, no 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 Ok, take the rift Dale hermano Si, si, si También va a ver un torredito de outfits Ese va a ir por un baile de 500 pavos Aparte de los de las skills Sí, yo O, usted es el único güey Pásense al canal de Dani También que está en la descripción Y déjenme un like Déjenme un comentario Que vienen de mi parte ¿Dónde están estos voces? Gracias Rosa No, 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 ¿de qué? Para eso estamos Para eso estamos acá Si quieres mandarme solicitud de amistad Mi ID está en la descripción Rosa Y nada más escríbeme ahí en el chat cuál es el tuyo Para que te acepte, ¿va? Vamos a dar un premio Apenas Misel llega a 50 softwares O sea, que baje a 50 Gracias, gracias Wolf Gracias por el apoyo hermano En los canales de los demás ¿Qué onda Santiago García? Un saludito mi hermano, ¿cómo estamos? Hay gente allá Hay gente allá Aquí Pepino, no creo que mañana podamos jugar hermano Porque mañana es el torneo Entonces No creo tener mucho tiempo De hecho yo voy a iniciar el directo una hora antes de empezar el torneo ¿Puedes para que todos fueran pendientes? ¿No lo mames? Sí Gracias, gracias Marvel por el apoyo Yo soy nuevo sub de los dos Gracias Wolf Recuerda cumplir con los requisitos No nada más es Dani También es el canal de Misael Que está aquí jugando con nosotros Hay Impulse Grades aquí Y seguir el canal de Twitch de Anthony ¿Ok? Tengo parte de aquí ¿Oof, gracias? ¿No puedo obtener esa bruta? Oh Ahorita son las 9.15 de la noche Sí, bro ¿Estás fallo en un bruto ya? No, no 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 Lepe mando a Dani No Dale, Wolf Y... Si Marvel ya saben que todos pueden promocionar sus canales en el chat Todos los suscriptores pues, por lo menos, ¿verdad? Y a la verga, güey Aquí tengo a alguien Tú estás hasta allá solito, güey Pero es que quiere acción el kick Ahí le van a dar su acción ahorita No, pero cómo me dio Lo dejé un tiro, el taza Eso ahorita es Wolverine No mata, güey Pero cómo se metió en el pared, güey Ya lo bajé, güey Bueno, la verdad, quién sabe, ¿eh? Dale, mándame solicitud de amistad si quieres, Rosa Para que juguemos él jugando con subs el domingo también Aparte del torneito de mañana, ¿va? No los quiero asustar, pero llevo nueve kills No No, la neta no, güey Llevo tres nada más Como ofensa, ¿por qué? ¿qué dijeron? Buena esa de Wolf Ok, gracias, dale, Rosa Rafa, tu presión nueve para mí era para Kiki ¿Qué cosa, bro? Hay de Kiki, que es Kiki en 30 ¿Qué pusieron para mí? El torneo el sábado y el jugano con subs el domingo Gracias, Margo No, no sé cuál era el mensaje que era para mí, bro Pero pues si me lo dices ahí, pues te leo, ¿vale? Ya lo sabes Oye, aquí se habla inglés y español, güey A mi cama dice Facebook, chale viejo Ya van a empezar de golosas todas Nos vemos en el torneo del domingo El torneo es mañana, Rosa El domingo es jugando con suscriptores El torneo es mañana, mañana, ¿vale? Ahí está un video en el chat Con toda la información del torneo ¿Joye? ¿Qué? ¿Estás solito? ¿Sabes eso o no? Se me fue un tiro, bro Güey, pues es que quiero pelear Quiero pelear Ok, ahorita, ahorita Ve a pelear, güey Quiero pelear, quiero pelear Quiero pelear No llames por ayuda, güey ¿En cuenta? No llames por ayuda Dale, Wolf José, ¿cómo? Si aquí así habla inglés y español Los dos, güey Los dos pichos idiomas Hasta chino, güey Todo Él habla francés también Se habla lengua, güey Le pupu le mató le guagua No mames, Kik Güey, todas las partidas Sin pelear con nadie, güey Güey, pues es lo que les estoy diciendo Aquí en esta pinche ciudad No hay nadie, viejo Sí, Kik Claro que sí, chiquita Te espero en mi cama No me dejes hacer el requisito de Facebook El de Facebook no es importante, brother Solamente por eso les digo Ahí están, güey Les digo que chequen el video Con la información Solamente es el canal de Dani El canal de Misael El mío Esos tres son de YouTube Y seguir a Anthony En su canal de Twitch Solamente esos cuatro Cuatro canales Son el requisito importante Para poder participar, ¿vale? ¿Estás bien, Dani? ¿Qué fue eso? Sí Sí, 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 estoy vivo ¿Dónde aquí? 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 ¿Dónde aquí en el cielo? No ¿Dónde aquí? 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 24 otra vez Ya no tiene escudo Es un equipo, güey Pues yo nada más vi a uno Volvió a caer allá en la Y me dieron con un franco, güey ¿Traen minis de casualidad? Sí, güey Yo tengo un pescaro, güey Avientame unos, ¿no? Tú, Dani La chiquita Dale, guardo Yo hice los requisitos Kik la primera vez Sí, me dio con el franco Ahí vienen, ahí vienen Ahí vienen Ahí tenemos uno para jugar Sí, ¿verdad? Ya teníamos que no jugábamos todos juntos Se comió un chile, güey Va bien rápido este cabrón Güey, están super lageados estos vatos Los veía brincando super raro, güey No, gracias, ahí lo iba a escanear, viejo Está en el bush, güey ¿Quién? Aquí hay otro en el bush? Aquí hay otro arriba Aquí en el bush no hay nadie, güey ¿Dónde, mate? ¿Dónde, dónde? ¿Arriba, dónde? No, no, está por aquí He's there, he's there He's there somewhere Right downstairs Güey, ¿es un bot? ¿Está aquí, mira? No lo disparen, no lo maten No, perdón Está bien, no lo maten, no lo maten ¿Qué pasa, güey? Sacúdenlo, güey Pero está bien lageado ese bot, güey Falta otro, falta otro, eh Sacúdenlo Güey, como no Si no se han muerto, güey Ah, vamos a matar Ese era el último, güey No, ese es el último, güey Si me han ido a revivir, güey Era el último de ese equipo, güey Vamos a setos, güey Ahí es la única camioneta que hay ¿Qué onda? ¿Lo matamos a pico al último o qué? Si cumplieron con los requisitos Sí, todos pueden participar en el torneo Ya lo saben No tienen Discord Dice... No veo, güey No, brother Está viendo, su equipo Me está viendo, güey Pues se dio por vencido Yo creo entonces, güey Eso puede ser Hazle un 1v1 kick Contra el último Aquí está, güey Tira ¿Qué pasa, güey? No lo maten, no lo maten Sacan, sacan su pickaxe Güey, déjalo que agarre su tarjetas Oye, que venga a revivir, güey No lo veo, güey ¿Está ahí? Güey, está aquí ¿Qué hace, güey? A ver, déjame acercarme Y a ver si quiere hacer un 1v1 Ah, Misael, nunca déjase nada, Misael, güey No, güey No, no me va a ir Déjale, güey No, tú vente, échate para atrás Échate para atrás, güey Ahí tiene poder, güey Hazle con el pickaxe Yo, I got a nice headshot right now No, espérate, ahí viene, ahí viene Ahí está, ahí está Dice que sí Ok, ok, ok Ármalo Ah, no me dejas hacerlo, güey Ahí está Ahí viene, güey, ahí viene Dale material, ten, ten Y te va a matar con rocket, güey A ver Uno, dos Irá, irá ¡Ah, no lo queso! 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 Ok, después va Danny Y yo voy a lo último No, de verdad Es el missile, güey Es el missile, güey No lo maten, eh Por favor, Miss No eches a perder este El de contenido Y una vaca No va a ganar, güey Me está haciendo cagada, güey No, se mató, güey Ok, ok, sigue otro Sigue, sigue, sí Danny No, 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 no 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 A ver el Miss, a ver el Miss Miss, dale Ande con el pico, güey Picaxea en el aire, güey Para que sepa que Ahí va otro, ahí va otro Ok, f*** Oh, he's about to do it He's already doing it Pica, pica para que se destruya La estructura, güey Güey, me hizo cagada, eh Aquí estoy contenido, eh Aquí estoy contenido Para que vean, muchachos A ver, lo editas así Venga, 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 échale Venga, 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 venga Ok, ya A ver, a ver Güey, no, guerrita Go Pinchimisa, eh Apúrale, güey That's him, it's his wall Go, go, go Ah, güey Daddy, you ready, daddy? Uh, hopefully Yeah, I got material I got, uh A thousand three hundred Oh, my pichimis, güey Güey, no lo veo Tiene buena escopeta, el vato, eh Creo que tiene bomb morada o algo así, güey I, a la verga, güey Yo tengo la pinche de carga, güey Ahí está, miss Y, no, si, guay, chingón, güey Si, guay, chingón, eh A ver, dale No, 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 no Yeah, yeah, no, no I know how to make it Va el Dani, va el Dani Espérate, lo van a tirar, güey Y se va a... Aquí en la zona, güey Med, go get my scar At least you'll be able to kill him with that Nah, nah, nah Hold up Right, just build it Yep Turn around Build it, yep There you go Yeah, hold up, buddy Hold up, okay Tienes que estar al ladito, güey, para que vayas rápido Sí, tienes que estar pegado al ladito A ver, a ver, a ver, a ver Yo estoy viendo la vista desde meta, a ver A ver qué tal No, ya se lo reencaron al Dani Es que trae una buena escopeta, eh, güey Sí Todos traíamos escopeta peor, güey Y no, y además si juega Si juega chingón, eh Nos va a chingón Si nos chinga los cuatro, nos chinga los cuatro, güey No, sí, pues ya No, no seas mamón Yo igual lo voy a dejar jugar ahora Ganar ahora No, güey Tíralo, meh Por el contenido No, por el contenido Tíralo, tíralo, güey ¿No tienes curas, Dani? No, 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 no Sí, güey Tiene minis, tiene minis Hay que curarla bien, güey 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 Damn, Dani No, güey No, güey No, I can't build no more Ah, ya se mató Wait, what? ¿Por qué me morí, güey? Dale, Valred, un abrazo No, no, gracias por estar aquí Dude, I'm lagging so bad All right, go down, fall down Just fall down Yeah, 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 I'm gonna go Give Matt, give Matt your materials, I guess Yo, 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 yo Right here ¿Tú tienes material? Yeah, he turned Like, Max Dude, my thing lagged, man No, just get all the materials Yeah, get all the materials Tiene que meter más al centro, güey Tiene que armar otra ¿Dónde? Al centro, más al centro Mira, allá está armando, güey Sí, güey, José Si vites eso, ¿no? No sé por qué también, güey Qué pedo Ahí está, ya, ya Y La parte de la espuma, güey Ah, mira el man Ya Mira 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 Ahorita se baja y se tira desde abajo, ¿no? Ya me lo chiquen los tres, chicas de punto Mira 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 Sí juega, eh, sí juega, güey No te vas a hacer, güey Mira Mira I I 100% 8 Güey, es que trae Güey, trae una escopeta mejor que yo, güey I 100% 8 Si le dieras para una de oro Te dije, güey, el güey trae la de oro Buenísima, güey, la verdad que se rifó, eh Se rifó, si jugaba bien, güey Jugaba bien, pues felicidades, amiguito Te ganaste las skins del torneo de mañana Ah, no, ¿verdad? Nada, es cierto Si, si vites eso, güey No, no mames Jugó bien, güey, jugó bien, la verdad Sí, sí, jugó bien, güey Sí, se rifó, Wolf, la verdad que se rifó Ese güey, y además trae una escopeta de oro Hola, qué onda, Bruno, ¿cómo estamos? Y si te das cuenta, lo tratamos de hacer Lo tratamos de hacer Unos cuantos partidos Y ves que no, no querían, güey Ya no respetan eso mucho, mucha gente ya no No, hasta la respuesta, güey, la neta No, así jugaba bien, güey Dale, Pepino, nos vemos Entre todos, lo matábamos, güey This is fun, dude No, Bruno, estamos jugando Unos cuantos partidos públicas ¿Cuánto me quedaba de vida? Un cuantos públicas Ese güey yo creo que traía curas también Seguramente se había curado, güey ¿Tú, tú, 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 tú Yo traía chelas y traía No solo chelas Claro que sí, Face Me imagino que ese chelas, güey, que traía yo Y fíjate que yo nunca, nunca, nunca Yo nunca juego esto, güey Yo tampoco, viejo Yo nunca lo hice Mi primera vez, porque en otro día, bro Haciendo PvP Yo nunca juego No, tú le diste más Tampoco Hey, chicas de sí, güey No puedo jugar el torneo ese a la misma hora de allá La verga, güey No sé cómo, pero me dio un pinche lag de mierda, güey Sí, el de MET no es necesario Carnigurus, gracias, brother Ya estás participando en el torneo de mañana Recuerden que a los ganadores les vamos a preguntar Vamos a pedirles que manden una fotografía o algo por el estilo Para que, pues, corroboren que sí están participando Que se cumplieron con los requisitos En la casa de atrás, güey Y te mandan una fotografía de sus partes privadas, ¿no? Chingas, güey A la cárcel No, no, no De los requisitos cumplidos Es lo que yo estoy pidiendo No sé, güey No sé por qué me dio un pinche lag Sé, güey Pero sí ¿Lo viste eso? Pero ya, ¿qué se va a hacer, güey? No se puede hacer nada, güey Yo lo jugué horrible, ¿eh? De todos los 5 pvps que me jugaron en el video de ese golpeado No Oh, ok I was about to be like, yo Oh, I was about to get him Oh, is it someone else? Yo, I thought that was you shooting He just said, I was about to get him Oh, bro He's surviving, Danny Come over here, come over here I have no mask Hold up ¿Tiene escopeta, güey? ¿O no tiene, güey? Yo le había ganado altura, güey Sí, güey, sí tiene Pero... Da un tiro, da un tiro, da un tiro Ahí viene otro amigo No, ya no, ya me mataron Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Me van a matar, güey Este es... No, me está blanco Está blanco Está 30 No, güey ¿Qué escopeta, güey? ¿Qué escopeta? ¿Qué escopeta? No, está bien No, eran 3, güey 3 puntitos Te estoy diciendo, güey Baje a uno, al otro lo dejé bien tocado Están allá abajo, reviviendo, güey Están aquí abajo, reviviendo Just... Just res... Dos de ellos están a un toque, güey Resl, wherever you can Dos de ellos están a un tirito, bro Si no, mejor revive, Matt No, el Messi ya quiere ganar, güey, ya Dale, Eduardo Un abrazo, mi hermano Gracias por estar aquí con nosotros Ay, qué escopeta, mi hermano No tienes que ser de México Simplemente que es más o menos a la misma hora de México, ¿vale? No te preocupes, The Wolf No te preocupes, hermano Los que quieran donar, ya saben Pero los que no juegan, tampoco Y tenía 21, güey No, güey Estamos dando pena, güey Pena ajena, eh, me dan Yo le voy a cambiar de Steam Marielchi, Lams Están ahí en el chat Marielchi no nos esconde, güey No, yo me voy a comprar el Playstation 5 Pero me voy a esperar un poco más Quiero ver que si viene como un bando Para cuando el pack? El pack al millón de suscriptores No, Playstation, güey Voy a hacer un Playstation Voy a abrir mi OnlyFans Al millón de suscriptores Oye, ¿qué pasó con Bicho? ¿Está mejor? Sí, brother Ya está mejor Ya se comunicó con nosotros Ya está bien, bro Yo quiero ver tu pack Pues apoya mucho al canal Porque lleguemos al millón Si tengo buen pin Seguro sí tendré oportunidad Dice Shadow Mi primo es súper bueno Creo que es más bueno que tú Yo no soy bueno, brother Yo juego por diversión, bro Este no es un canal competitivo No es como Tiffu y Ninja Aquí hay esos güeyes Aquí jugamos para divertirme Para echarles madre, güey Este es güey, güey Para echarles madre, nada más Éramos competitivos Antes de que nos ganara este güey Uno contra cuatro Dale Eduardo Nos vemos, brother No, no Lo más chistoso El Dani Güey, ¿cómo me morí? Sí, güey No, no, no Sí, mira Sí, go to my channel And go rewind it Y you'll see Te metí un escopetazo, imbécil No, güey Yo no lo mire, güey No, I didn't see you, bro I swear Porque estaba arriba de ti, güey No, no, no Pero digo No, digo que si vas a mi canal, güey Vas a ver que se frizó todo, güey Güey, si te estaba viendo a ti Estaban a... No, no, no Sí Yo estaba deconstruyendo Él, él, mi... No, digo, mi canal, güey Hasta el José dijo ¿Qué pasó, güey? Porque se me frizó mi pantalla, güey Ajá, ya, ya, ya Cus I know he was above me He was above me But I thought I had... Pero pensé que construy una... Una roof, pero... No way ¿Qué onda, Kino? ¿Cómo estamos, mi hermano? ¿Cómo te vas? El torneito es mañana Acuérdense que el torneito es mañana ¿Qué onda, Kino? ¿Qué onda, Kino? ¿Qué onda, Kino? Hay un video con toda la información Ya, I know, pero... There's gonna be mad people So, I'd rather get a gun first Gracias, gracias, Wolf Ya sabes, brother Aquí, si queremos a los subs No los vamos con... There wasn't anything in there Y aquí otra llama Pues lámela No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nice, nice, nice Let me get AR Let me get AR So I can shoot him Here Here, girl Let's take the rift Let's take the rift No, I'mma go kill him I'mma go kill him, I'mma go kill him, dude I don't have an AR, I think Y aquí dos, güey, ¿están campeando? Está abajo las escaleras I'm on top I'm on top He's gotta be down here somewhere Wait, I thought that was a... Gracias, gracias, Wolf Ya creo que llegues a los millones You wanna come help me? I don't even think I'm trying to fight him He's behind a tree, dude I have no math What tree, what tree? The one by the car Where? He's over there, he's over there No, 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 no Don't go down, no, no I'mma shoot him from up here Oh, there he's up here, there he's up here Oh, there he's up here, there he's up here The opportunity to be able to achieve all the requirements And, well, to know the rules and everything Yo, we gotta go help these niggas Yeah, yeah, help them I'mma see if there's a rift What do you mean? We're already dead, nigga You're gonna help us no more You're still alive, technically Help yourself Ok, there you go, I'm dead now But no olviden pasarse al directo de Danny Dejarle un like y un comentario Okay, I'm gonna go... I think I'm gonna go slow I'm gonna go slow I think I'm gonna go slow Yeah, go for the res if you can For supuesto For a low 10-90 Nah, there's people going there No, but I don't leave me Is there? Yeah, come back, come back, come back We can go to... We can go to... Uh, slurpee, slurpee I don't even wanna get... I don't even wanna get rezzed Alright, I'm dipping, I'm dipping her up Ah, voy a ir a Slurpee ¿Hay otro rift alrededor aquí? No, 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 estoy corriendo ¿Por qué me dio ese carro? El hombre que tenía Está cerca de explotar, no quiero tomar en riesgo Ya saben que aquí todo es real Nada de fake, y tampoco hago clickbait No me gusta eso Todo lo que yo subo es porque ya está confirmado en el juego Tengo un mini... oh no Ya sabes por el apoyo rosa ¿No sabías que había traído la skin de TheGrefg? ¿No sabías? No Qué bueno A ver si llegamos Wey, toda como que... Me quedé picado con eso, vi que me chingo wey Si, eh, me pasa lo mismo wey Así como no puede ser, cobronche Es que nada más a mí me dio una escopeta En verdad nada más me dio una escopeta, como brinqué wey Le dicen, nos intercambiamos escopetazos Pero pues... Pero, pero... Dale, 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 esta noche que descanses hermano Fue que dos antes el Bounce Pad, dude Ya lo sé, hace una ronda Sí, debería tener Dime Mauro, ¿qué pasó? Gracias Rosa por el apoyo No olviden dejar su like Para que nos motiven a seguir haciendo torneitos No, 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 no No, no, no Yo quiero usar eso en... Está el Killrace, o qué? Dani, no tú no jugaste eso el otro día, ¿eh? ¿Qué cosa? El Killrace ¿El nuevo modo? De juego No wey, lo que jugamos, lo que jugamos con Isael tuyo y ayer louis ahora o antier qué cosa hoy en gana más el que haga más que no 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 sí 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 pero si hemos jugado con el dani otros días o eso no eso no no está bien en tu directo wey el de que haga 10 el domingo mi hermano el domingo vamos a hacer jugando con sus mañana es el torneo por las skins no olvides participar no olvides checarte la verdad la verdad que quedé muy mal aquí en el directo bro fs por mí No. No hubiéramos hecho esto, eh. No hubiéramos hecho esto, eh. Hay gente, eh. Creo que son bots, güey. ¿Sí? No los veo, güey. Aquí hay una escopeta, güey. La neta se quedó mal todo el equipo. Vengase, vengase. Vengase, vengase. ¿Quieren bajar a Wolverine? Vengase, güey. Es uno, uno contra uno. Primero va aquí. Contra a Wolverine, güey. Ahí le va, ahí le va al miss, ahí le va al miss. Primero va al miss. Déjate a los dos, güey. No, no, no. Vamos a ayudarlo, güey. Inche Wolverine tiene un chingo viva. Güey, dale, dale. Gracias. Llévatelo, llévatelo. A mí no me gusta su poder, güey. No, tampoco, güey. Alessandra Palomino, hola, soy JPR. Me cambié de cuenta. Dale, hermano. Yo... I'm good, I'm good, I'm good. ¿Qué te parece en mi comentario? Si te parece, brother. Yo lo estoy viendo, Mauro. Si lo estoy viendo. Dale, Marvel. Te me cuidas, hermano. Que descanse, viejo. Y no hace falta que dejes el video en el chat. Por eso estamos nosotros. Gracias, Shadow. Gracias, gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo aquí en el chat. Sí, así es la vida, güey. Sí, así es la vida, güey. Sí. Así tiene como 500 HP. ¿Quién? Wolverine. ¿Ya ve los clases? ¿No le grabé? No le grabé. No, no le grabé los clases. Bueno, no le grabé los clases. Bueno, no le grabé los clases. Bueno, no. Güey, la tormenta, eh. ¿Dónde están los clases, güey? Ahí están, güey. No le gustaron conocerte antes. ¿Dónde? Sí, mi marca aquí. ¿Dónde mi marca es? ¿El marco azul? Sí, sí. ¿Dónde está el botón, aquí? Sí, está ahí. Sí, está ahí. Sí, está ahí. No, está ahí, güey. No, está ahí, güey. Antonio Martínez. Antonio, es un torneo, brother. El torneo es mañana, viejo. Te recomiendo que cheques el video que estoy dejando aquí en el chat para que sepas cómo participar, todas las reglas. Aquí hay un pescado morado. Para que no te quedes afuera. No, tengo un 50, bro. Guárdalo, guárdalo. No, me lo voy a chingar yo mejor. Es más, de hecho, me voy a esperar aquí para... Aquí hay un gritos, güey. No, no puedo mostrar eso, Mauro. No puedo bloquear ese mensaje. No sé por qué alguien lo autorizó. Dale, Marvel. Nosotros te apoyamos. Click, Jacon. Chao, bro. No te olvides. Selector 7 envía solicitud. Chao. Mándamela tú, TheWolf. Yo te acepto, brother. Claro que sí. A todos los suscriptores los acepto. Como que no me late la descarga, güey. No me late la descarga, güey. Gracias, gracias, Marvel. Sí, Mauro. No pongas eso, brother. Porque sí, hay niños en el canal, bro. Hay chiquillos. Qué puto, qué puto, qué puto. Pásate al canal, bro, y velo. No lo puedo decir. Más o menos, güey. Dame una clue. Güey, que no digas tus quinceles. Ah, se me miró, güey. Güey, solamente es eso. Lo que no puedes decir eso. Y la palabra con nene. Nene. ¿Nene? No seas cabrón, güey. En serio, me van a bloquear, me van a tumbar mi cuenta de YouTube, güey. Yo no güey, yo no güey. El equipo, vamos a seguir jugando con suscriptores el domingo, bro. Sí, 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 TheWolf. Yo me acuerdo, brother. Yo no juro. Oscar de민 já salió al canal. Beto! Si, likamente, ¿ware? Eleven mano del núcleo. Si soy el lesgoldrónito, ¿como? Crito. Creo que ponemos él. No se puede en vivo, creo. Sí, en vivo puedes. ¿Vale? Sí. Tiene que tener el setting. Tiene que tener el setting. Tiene que ir a la broadcast. En la playstation. Y elegir todo. Jero Arc. ¿Qué onda Jero? ¿Cómo estamos? Luis Roblox. ¿Qué onda brother? Qué milagraso que están aquí Jero. Y Luis Roblox. Hace un tiempo que no los veía por acá. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Cómo andamos? ¿Me puedes hacer mod, porfa? Solamente doy moderador a las personas que están más activas en el canal. Y que me apoyan en el chat con las preguntas. Una grieta. La voy a agarrar. Hay que la van a ir. Con. Vamos, ¿qué? Dale TheWolf. Un abrazo a mi hermano. Que descanses. Igual la verdad no sé cómo agradecerte. Por todo. Pero lo único que te pudo dar es las gracias. Espero que con eso te baste crack. ¿Qué? Vayan, vayan. Agarren la grieta, brother. Yo estoy lejos. Estoy lejos, hijo. Ay, ay, ay. Calma. A ver, gente. Y hay una Supply Rob aquí. ¿Vocos Supply Rob? Sí es la gente peleando acá. ¿Estás viendo Kurtis? Espero verlos todos mañana en el torneo. No te preocupes, Luis. Todo bien, bro. Todos los subs pueden promocionar sus canales. Si desean sí en la descripción. 无, ten bet Fryder. ¿Verdadな? ¿Verdad chuyard? No me pensaste más? No es casi. Un mapa autóctans. Oh, me pensaste Someone didn't do the butterfly. Aquí. Ya no tengo uno batería, nos vemos John de Mexica. Dale, ya he pesado la bol. laying la hoa. I hate that shirt I'll take it I didn't believe it What? Oh, so I agreed? Oh shit, no, 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 no I don't have an AR I have 3 I have 3 I have 500 Can I have some? I have 48, man Give me 10 I'm away Thank you, thank you, thank you Oh shit, they revived There's one right here? Ooh, they revived me He did it He's white, he's white Behind you, Danny In front of me, you mean? 2727 He's right here I knocked one of them, that's all I know Is he still on the floor? Yeah, yeah He's in white He's black, man He's in black with the two He's in black with the two He's in black with the two We, me bajó el otro Bajé a uno y el otro me bajó a mí Lo están reviviendo, wey Lo están reviviendo Oh, wey, estoy triste porque ya no me lees, bro Claro que sí, Psyker Un saludito, mi hermano Lo que pasa es que Pues estamos en la partida Eh, de que Mauro, ¿qué pasó, brother? Eh, Quique, en verdad nos darás tu WhatsApp en un futuro Lo estoy considerando, chavo, todavía no es nada seguro Pero, de que lo estoy pensando, sí lo estoy pensando Una pregunta, si por ejemplo, quiero la chica zombie, la guadaña, ¿lo puedo pedir o solo la skin? Eh, lo que sucede es que la guadaña vale 800 y la skin 1500 Entonces, serían más de dos mil pavos Here's your other v1 v1 No, siquiera siempre y cuando sean dos mil pavos, ¿ok? Siempre y cuando sean dos mil pavos Here's your other 1 v1 Who? This guy right here on top of me Here's your other 1 v1 Who? This guy right here on top of me I got one over here I got somebody over here I got somebody over here? Oh my god I got one over here How did he die, man? They're going to revive it They're reviving, they're reviving it Damn No, 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 throw me in throw Now you go, we go, we go Francisco Carrillo What do you think? That Met me said What did you say, Francisco? Face, Laure You're leaving me alone in the direct, eh? Let's go Here's two, bro I need heals now Anyone got heals? Oh, yeah, yeah Oh, I'd say that goes higher Got it Here, here, here I got bandages Thank you Thank you Thank you Thank you You want that sniper? Oh, you're good Uh, yeah, I'll take it Where is it? Right here, right here Alright Is there any other good loot? Here? Nope I lost my playstation After the direct for 24 hours are you there? I don't know if you can hear it No, I, I want you to hear all kinds of ships Hmm, you may need to hear me Ask how it sounds No, no recuerdo haberte insultado Y si lo dije Pues fue de cotorreo, brother No, no, no fue en mala onda Ya sabes como somos aquí de llevados Bro, no me voy, estaré por aquí Cualquier cosa, dale de Wolf, vientos, brother Gracias, Mauro, por el apoyo Adiós a todos, dale, Luis Nos vemos, bonita noche, que descanses, viejo Kik, en serio, en nuestro futuro Te digo que probablemente sí, Shadow Lo estoy pensando Ay, güey, no mames, ¿de dónde? Ay, no, 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 no Oh, damn, that's what I'm saying, from where? Where did I get sniped from? Yeah, that's what I'm saying Oh, it's a post right there Where? He's in the bush Oh, no, wait, never mind Oh, from the back of us Oh, back? Yo, he sniping right now Oh, from the back of us Oh, from the back of us ah, sí, él es el que te snipes TRASH así que fue reclamada no me lo mandaste así según tú me vas a mandar a la chica zombie luego que falló que falló, si ¿qué haces? ¿cómo haces eso? ah, no, ¿y se haces? ¿qué haces? ¿es el único que haces un sniper? ¿qué haces? estoy pensando en tener dos celulares, uno para mira, ah, YouTube mánicos chinga, ya vamos a empezar narcos narcos bueno, Kik, me despido, te espero en mi cama dale face, Laure gracias, bonita noche Kik, ¿cuáles van a ser las dinámicas de las demás partidas? Kik, ¿cuáles van a ser las dinámicas de las demás partidas? este, hasta ahorita las dinámicas están en ese video, brother pero mañana vamos a dar más información ya que estemos en el directo, ¿va? entonces sí podría el pico guadaña de 500 y la chica zombie lo que pasa, Rosa, es que el pico de guadaña vale 800 entonces sí podría ser un pico de 500 y una skin de 1500 sí podría ser pero si vale 800 no, porque ya sería más de 2000 pavos o sea, para que quede claro lo que tú quieras de la tienda de hasta 2000 pavos ¿ok? I got what you want yeah, yeah, yeah mañana, Mariachi, mañana mañana, sin falta Kik, ¿cuánto cuestan los conceptos? eh... no sé, brother, hace mucho que compro pavos hace muchísimo tiempo que no compro pavos pero pues es en dólares Kik nunca paga eh... al que no pagues el miss, wey aaaah un saludo para Marvel y ahí anda en el chat todos los días preguntándome, wey ¿quién? el Marvel Game, wey no, pues te he dicho de su madre el de viejo de 2000 pavos, wey el miss de viejo de 2000 pavos ese mismo es que me cayó re gordos lo que dijo el puto, wey la palabra chingao se me olvida, wey que había dicho de que tengo que esperar un año o qué ah, pues ahora parece esperar un año si, wey wey, no es posible, cabrón no puedo matar a nadie ahorita me de un manco, viejo ¿es que estoy tocadito, miss? está tocadito, si le ganas bebé no, wey se que hay otro con escopeta por atrás, viejo es que caemos todos a donde se les da la gana, viejo voy a dar 20 soles peruanos si compras 2 stacks de 1000 para comprar la chica zombie, ok? no, i have no gun no, i have no gun yo, we got to stop playing again no, mira, mira, que onda, una killrace yo, come una que? una que? una killrace, iran y yo y misael ahorita no, wey jajajajajaja déjame echarle unas partitas a ver si ya empiezo este wey tiene como 6 horas ya hemos jugado como 6 horas hoy jajajaja déjame calentar tu, men si tienes miedo, digas lo mejor pero no digas, no digas déjame calentar déjame calentar, me ame, muy frio, 6 horas no no me sirvieron para calentar si, necesitas trajer otra 6 es que cuando hacemos así, wey agarramos como doce bajas si no, wey no hacemos nada, wey dale, dale, sykes Me late, me late, hermano Rosa, tú vives en Ecuador, pregunta Mauro En Ecuador, la hora 7 u 8 de la noche, no es de la Ciudad de México No sé qué hora sea ahorita en Ecuador Aquí en la Ciudad de México, en este momento Son las 9 con 53 de la noche ¿Vale? Un 24 horas, men ¿Un 24 horas? Sí, güey, ¿cuándo los vamos a echar Una 24 horas todos? Cuando quieran, pues tú eres el que dijiste que íbamos a hacer Esa dinámica y nunca has tenido tiempo, güey Desde el otro día que nos habías dicho Sí, sí, sí Si quieren mañana, mañana Cuando quieran, güey No, güey, trabajo el lunes Yo tengo vida, güey, no, no Yo soy gay, ¿o no? Ustedes porque son youtubers, pero A ver, vamos de aquí Mira, aquí viene de nada más De a Frida gratis A ver, yo y Misael No es lo... Sí, vale, vamos aquí Sí, sí, tú, Dani Vamos a ver Nah, we have to get a gun here Vamos a aquí, güey Ahí, ¿a Craggy? Vamos a Craggy ¿Vale a Craggy? ¿Vale a Ravivir o no? No, no, no No, no, brother Alright, just making sure ¿Cómo Ravivir? No más You can only revive your own teammate Yeah, 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 I know Yeah, 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 yeah That's what I'm trying to say No, 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 no Because, um, he said no Oh my God, there's a lot of people This is the same time This one, this one This one Pick up the one up top Pick up the one up top Oh, yes, yes, in a yard Vamos a la casa grande He beat me to it You asshole I'm dead by the face Bro, he's one shot Pick X? No Oh, bro, what are I listening to your ass? Where did you go, Dani? Ah, okay Here, there, there, there Damn Okay, we got one He said no revive He said no revive Oh, not for that Yeah, he I can't revive Sykes, I can't give the donation I can't, he can't revive Oh, we're dead Alright, so, so Go, go, go Go, go, go Go, go Go, go Meaning, he can't You can't revive us We can't revive y'all Take, take, Dani Yeah, I have it Come, come, I'll see you I'll see you I'll see you, bro Jorge Luis Maldonado Ticket is not fake, no hay No it's fake, brother We always give us We're doing tournaments And things like this I'm going to take my dog Very fast Dani, come here Go, go, go Go, go, go Go, go, go Here is the information Of the tomorrow tournament It's in this link That I just left in the chat Para que puedan participar todos No se vayan a quedar afuera Aunque la verdad Chica y gorda La gente que llega Y nada más dice que es fake Primero pues chequen De qué se trata Y luego ya me dicen Ah, es fake Ah, bueno Fake es fake Fake nalgas No, pero Si no saben De qué se trata No, no sé por qué Llegan y dicen Porque son putos Ah, sha Chingada madre, miss De veras contigo, güey Este no empujes No empujes mucho, güey Todavía no sale El skin de TheGrep No importa que no haya salido El torneo es mañana No, güey Me dieron a este güey Es que no escucha, güey Ya van a tener asegurada Su skin Vale, cierto Aquí tengo a todo el squad Eh, Dani Pues si, vete pa'cá Uy Papá Dani me regaña, güey Todavía no sale el skin Pero en cuanto salga Los que ganen el torneo La van a tener asegurada No tengo nada de lejos, güey Nueve ¿Veo no? Le di por nueve, güey Jejeje ¿Tumbe este de la casa, güey? No tengo mucho material Ay, lo van a revivir Lo van a revivir Lo van a revivir No Sí, me bajó, viejo ¿Cuántos lagas ha ayudado usted? No No Me dieron a Rosa Que descanses Yo nunca mucho Gracias por el apoyo Por estar aquí con nosotros No No Una kill best Con una baja Es que me dieron El que no No pone atención, güey Gracias por estar aquí En el directo Ganamos Mi sal Ganamos Con una baja No Me dieron a Rosa Que tienes con el kill Dice Shadow Qué cosa, Francisco No sé Es que me dieron El que no pone atención, güey Pero según los cálculos que acabo de hacer Reduzco, ¿qué es? Si te suicidas, te mueres Sí, viejo Ese güey Qué pedo, ¿verdad? No, no, no ¿Qué es lo que hace el comentario, Mariachi? No, no sé qué Ninja, tifu Todos esos güeyes Tienen el mismo juego que nosotros Y ponen que gana uno Gana 20 20 bajas A 16 bajas Nosotros con una baja Una a cero Dale, Bruno Que descanses, bro Bonita noche Un abrazo Bien, gracias por estar aquí con nosotros Nuestros números Vamos, banealo No, brother Lo dijo el cotorreo Ya Y recuerden Si no lo puedo leer, Rafa Aunque ya lo había leído, ¿verdad? Nuestros números parecen Parecen ¿Cómo es, güey? Gorikich Gorikich Parecen resultados de fútbol Violeta Moreno Un saludito, Violeta ¿Cómo estamos? Todos los requisitos Toda la información Para poder participar En el torneo de mañana Por la asistida de los dos Están en ese enlace Que acabo de dejar En el chat Para que te pases Los cheques Sepas los requisitos Y las reglas Del torneo de mañana, ¿vale? Todos los que Los que no sepan ¿O tiene alguna duda? Ahí está No, no, no No, no ¿Por lo mismo? ¿Por lo mismo? ¿Por lo mismo? Ok Ponle atención, güey Dale, Violeta Un saludito Gracias por pasarte por aquí Sí, a la verga Ya perdimos Son dos juegos juntos, ¿no? Pues no nada más es uno O sea, es el otro y este ¿Cuántos juegos juntos en total? Dos Es dos Dos total So right now We're ahead by one Yeah 18 ¿También quiero el FIFA 21? ¿We're going? ¿We're going, miss? Yeah, right Uh Yeah, just land there Yeah, land there I'm about to Oh, ¿really? Sniper, bro Los links de los canales Están en la gestión, Jorge Damn Oh, I got two Damn, I'm there I got two kills No, no Los tienes que rematar, eh No te preocupes Güey, nadie viene para acá, Dani Y no rematé ninguno, güey Vamos a tirar Yo, you really didn't land with me Sí, güey, atrás de vosotros viene gente, güey Mmm, bueno You only have six Six ¿A qué caer aquí, güey? ¿A qué caer aquí, güey? Sí, en la amarilla, dijiste, ¿no? Ah, maldamo Oh, dang it This guy Hopefully the other guy dies I don't think he will It's Oh, ya más dos misiles Tres, ahí están Ya más tres en total The bottom, I'm guessing? Yeah, yeah, bottom Oh, she only has a pistol Go, go, she only has a pistol There you go, miss We gotta kill him, right? Yep, yep, yep There you go There you go There you go Try to be quiet and go res in some way Yeah, I'm gonna try to dip Why don't I know if we're the same team here, I'm not there Oh, where's the car, where's the car when you need one I don't know if we're the car, I don't know if we're the same team here Yeah, no, I'm trying to dip, though What's this? Oh, you're the car, you're the car I don't know if we're the car I didn't give it, güey I don't know if I didn't give it I don't know if I didn't give it And I don't have a max What? Oh, he didn't have a reload No, but like, three of the shots didn't register I didn't give it a shot, eh I don't know if I didn't give it a shot He just called the worst What are we, four kills? Oh, yeah Four to one Did you kill them? Well, he tried them He still hasn't killed them No I finished them off completely Damn! Oh, no, güey I need to kick Oh, let's have one We're gonna win We're gonna win We're gonna win We're gonna win Kick to team on PlayStation Plus I don't have it, but a Kickstarter gave me a account with PlayStation Plus Así que sí, lo podría utilizar De hecho, fue dicho I got the bar, bro Si Creo que voy a poder participar Porque mi play se arregló Vientos, Ranks Me da gusto, hermano Nuevo record Nice Dos minutos con treinta En el video dice The Wolf Dos horas O dos minutos No sé qué te refieres The Wolf No sé qué te refieres The Wolf Francisco, vayan a saco Cuando juego de una financiera se nos va bien Me voy a crear otra cuenta de Fortnite Y puedo participar Con la cuenta que tú quieres Pero recuerda que la cuenta que participa Es la cuenta que se lleva el premio Ok? No se puede regalar a otra cuenta diferente Llevamos la media The Wolf Pero ya nos aventamos un veinticuatro horas La vez pasada, hermano Cuando hicimos el especial de mil suscriptores Nos aventamos veinticuatro horas Yo te iba a decir que te iba a prestar mi cuenta de Play Pero veo que ya tienes otra Sí, dicho, me la prestó, bro Me prestó su cuenta Y entonces ahí... Ahí tengo PlayStation Plus ¿Qué haces? Lo que pasó? Te iba a tentar Lo que hizo Lo que pasó ¿Qué haces? Lo que pasó de carlitos minecraft con minecraft que nos hace deciros aqui vamos a ir con ironman vamos a ir con ironman pues no me lanzalo wey vamos a retail raw wey no pues vamos todos a con ironman ya les ganamos wey ya somos el equipo dale 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 dice el dani que tiene el peor que el equipo ah 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 man you got it behind you behind you where oh my god really nothing no 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 wey hey ya oh chale ge pais pero me estampe el espejo Ay, ese Francisco Cuando se me logró mi PC, empecé a mirar Naruto Dice The Wolf No, brother, FF Shadow estaba igual con me, dice el Rafa ¿Qué pasó, Face? ¿Qué pasó, mi hermano? Estoy viendo el directo de Danny Bro, dale Face, Soto, está muy bien Pásense al directo de Danny, déjenle un like Déjenle un comentario de mi parte Díganle que vienen de parte de Kik y todo eso ¿Por qué hablan en inglés? ¿Por qué ellos viven en Estados Unidos? Entonces aquí Es bilingüe el canal, viejo Kik, una pregunta, ¿yo puedo jugar el torneo? ¿Así es, pandas? Sí, sí, puedo jugar el torneo Todavía no aparece tu foto, Wolf Kik, mírate al espejo y verás a la persona Más bonita de todas Ah, qué bonito, Mauro Eso sí no se rompe el espejo Ah, te voy a mirar por el pendejo No se puede decir eso Pendejo sí se puede decir No se puede decir punto ni liga Ah, chingada, madre mía Ok, tiempo Si me bloquean el canal, qué pedo, güey Me van a filmar el canal y voy a tener que empezar otro desde cero No, güey Si son tus followers, ahí te van a buscar Una llama aquí, güey Let's get it, let's get it Eh, eh, ese es el nombre de un artista, güey Que le cantaba de Flex Baby, take care That's his name, right? Oh, DJ Flex No, no, no No, no, I can't say it, but yeah Pero ese es el nombre, ¿sí? Sí, sí, se llama ese nombre, güey No, chingas No, no, no Si, si, si algo pasa- tú mandame a Youtube y hablo con ellos ¡YES! ¡Inchinaco! ¡Oh, una llama! ¡Qué buena suerte, güey! ¡Oh, sí! ¿Otra? Sí, güey, aquí. ¡Nice! Muchachos, tops, comenten en el canal el nombre del artista que canta la canción de... ¡Ese, güey! ¿Por qué me odias, Matt? ¡Wey! No te odio, güey, pero me hiciste enojar, güey. En ese uno contra uno, ¿cómo te violaron, güey? Y aquí... ¡Tú, pues tú ni le pegaste, güey! ¡Wey, tengo todo un pinche equipo acá, güey, yo! Hablo inglés, güey. Tú puedes, Miss, tú puedes. Roberto, hola, me perdona por llegar tarde, please. No pasa nada, Roberto. ¿Todo bien, hermano? Aquí seguimos. ¿Kick, si uno gana el primer premio, se puede jugar los otros dos? No, brother. Obviamente jugarías nada más... O sea, si tú te ganas la skin de dos mil pavos, ya nada más podrías participar por el baile de 500. En el torneito de outfits, ¿ok? Güey, ¿por qué caíste hasta allá, Miss? Oye una llama, güey. Por preguntar, eh. No por otra cosa. ¡Wey, no mamen! Güey, te mató un bot. Es que no, esa pinche pistola no estaba cargada, güey. Aquí, aquí está, ahí va a correr una por ti, güey. ¿Es un bot? Sí, güey, es súper bot. Es el más bot de la historia. ¿No me rechazó mi shaggle? Es que Miss no más juega bien cuando estamos jugando por Kill Race y que os haga acá el premio. ¿Qué no Miss? Nooo. ¿Cómo crees? ¿Qué peor es Miss? ¿No me pica ese árbol? ¿Tú tienes Miss? I got one. No, I got him. I got some. ¿Can somebody take it? I got two, yeah, if you want, I'll take them. All right. Sí, obviamente, si ya ganas uno de los torneos de mañana, ya no podrías participar en el siguiente. Nada más, nada más en uno, pero en el torneito de outfits, sí podrías participar. No me digas nada porque pienso que eres... ¿Tienen balas de franco, güey? Y me puse a creer que hay química entre nosotros. ¿Tienen balas de franco? Esa está buena, eh, Rafa. Esa me gustó, viejo. Qué puto. No, chingada madre, que no digas eso, güey. ¿Qué te cuesta, viejo? ¿Qué te cuesta? No te cuesta nada, brother. Sí, Faze, me gusta hablar un poco más de eso, güey. Esta fue sin... Bien, fíjate, eh. Esta no fue a propósito. Bueno, yo siento, no sé. No tiene balas de franco. ¿Qué tiene que tener, güey? Gracias, Francisco. Yo tengo... ¿Qué tengo? Balas de franco. Pero yo traigo franco, nada más tengo 19 balas. Mira, cuando te... Cuando te has que decir eso, me hace él. Nada más vi que... P-U-T-O. Ese kid, cómo se enoja. Ya ven, lo suyo, güey. Aquí en el 50. Güey, es que... Bueno, ya mejor ya no digo nada. Gracias, mariachi. Gracias por el apoyo. No, no, a ver, dilo, dilo. Cachisto. No, nada, nada. No, dilo. No, ya nada, nada. Dilo, no, lo voy a decir otra vez, eh. Güey, es que puedes decir todo. Nada más no eso, güey. ¿Qué te cuesta, mis? Ahí hay un... Mucho. Cuenta para que te lo comas. Pero en inglés lo puedes decir. No, es igual, güey. No, en inglés. ¿Cómo es ese puto en inglés? ¡Hinch! ¡Mata, mata, mata! ¡Hinch! 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 No, pero ¿cómo se dice esa palabra en inglés? No, güey, no es lo mismo para nada. F-A-G-O-T. ¿Qué? ¡Mata, mata, mata! ¡Mata, mata! ¡Mata, mata! ¡Mata, mata! ¡Mata, mata! ¿Cómo? F-A-G-T... Oh, es que hay otro 50, güey. ¿Qué te cuesta entre 50? ¡Oh, yeah, yeah, yeah! Chic, entonces, hay más palabras. Taí, tú nos habías dicho muy pocas. Y también hay otra. Güey, quita la madre de estas palabras... ...que signifiquen lo mismo, viejo. y no la de bueno pero obviamente en todas sus variantes brother face love love here's a como 3.50 guapa chiquita gracias por el apoyo a 3.50 eso es discriminación Rafa no 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 there's one there por favor no comenten Yo, ¿quién es el otro 50? Ah, meh. ¿Qué necesitas saber, güey? Te tengo una propuesta. A ver, échala, Psyker. Toda la información está en ese link que acabo de dejar en el... ...directo en el chat, ¿vale? Güey, ¿no te cansas de repetir eso, cara? Como cinco minutos. Pues... Me está abriendo la cabeza, güey. Cállate. Javier, güey. ¿Qué es eso que nada más dices pendejadas? Síguele ahí, güey. Es la palabra, güey. Ay, güey. Me están disparando. Me voy a motear, güey, ya. Te están disparando esos... Esos... ...pioches. Ándale, ¿sí? ¿Ya ves? Ese güey trae el poder de Iron Man. ¿Dónde están ustedes? Chingue a su madre. Ustedes se quedaron hasta allá, güey. Este güey no... ¿Estás peleando? Oh, güey. Güey, me quedaron hasta allá. Güey, ¿quién es hasta allá, tú? No, güey. Pues creí que íbamos a pelear, güey. Íbamos a buscar gente, güey. Sí, güey, pero acá, güey. No hasta allá. Oh, my God. Ahí, güey. I hit Banana 105. Oh, my God. I'm getting molestered over here. A palette de hielo... ...le dice a otra... ...somos tan fríos y siempre... No, ¿qué pasa? Oh, there's one down here? No, eso, Mariachi. Ehm... Volví bien todo rosa. Yeah, you good, man? ...para que apoyándote. I'm healing. Oh, damn. There's one in this building, guys. Just watch yourselves. No, yo voy solo porque soy bárbaro. I'm solid. I'm solid. You know what? Oh, my God. What? No, my God. I almost don't play Arena, bro. I almost don't play Arena. I almost don't play Arena, bro. Davey, Josué, oye, como que regalamos la skin de TheGrefg. El torneo es mañana, Josué. El torneo es mañana. Para participar por la skin de TheGrefg. Ahí está, este link en el chat con toda la información. para que puedas participar, mi hermano, si tienes alguna duda sobre los requisitos, las reglas, todo lo que necesitas saber es tener en serio, bro I think he's getting lazy, bro 105, Misty Oh my god, yo, this guy suck and I'm dumb, oh my god Yo, Danny, watch out, they're pushing behind you 105, forward Well, la verdad es que es un canal competitivo, brother, jugamos por desmadre Esa no fue la pregunta 2-3, no soy bueno, pero tampoco soy malo Pues es un torneo mañana en el que si ganas, gracias Shadow por el apoyo ahí en el chat, brother ¿Y no quieres venir a Yura, wey? Estoy corriendo, wey, pero estamos súper lejos Intermana, estoy ya, wey Este no es un canal competitivo y no tengo idea de qué es el canal, eh Ya me confundí hasta yo mismo Es un canal para desmadre, wey I think they're rezzing Pa' eso sí, pa' eso sí, pa' eso sí Es pa' el char de rezzing, bro Eh, jugar contigo, claro que sí, el domingo vamos a hacer jugando con suscriptores Mi ID es en la descripción ¿Están en mi card? Sí, they're on it Dejar en la descripción They're really on my card Yeah, look, they're right there Wow 105 Bananas Yo, why don't I die to them? They're super boss 105 Mystique ¿Dale, dale, dale, dale? ¿Pueden marcarlos, por favor, para saber de dónde están? Agarre mi tarjeta, ya, go, 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 go Yo estoy llenando, wey We got people llenando on us Buenísima Aquí tengo uno aladito, aquí aladito hay uno Aquí tengo otro equipo, wey Aquí tenga otro aquí No, no, no ¡G Tabii! Bro, no, no I didn't even see that I'm trying to get that bounce pattern, big I'm trying to get that bounce pattern, big Por favor Danny, eso es lo que está haciendo. Oh, el otro chico probablemente. Danny puede dar mil materiales y se los chingan en dos segundos. He's like... ¡Pare, Tete, pare, Tete! ¡Pare, pare, pare! ¡Rampa! ¡Rampa por diez por diez! ¡Rampa por diez! ¡Mira, Tete! ¡Hala, Tete! ¡Gracias, F Warner! ¡Gracias, F Warner! ¡Ahorita está tranquilo! ¡Oh, OK! ¡Gracias! ¡Eh! ¡He only got 30 más! ¡hhhh! ¡No he only got 30 más! ¡Oh! ¿Y se pongo un cono? ¡O pongo una escalera? ¡Ahí se me van! ¡Eh, las da a pono a las tres, wey! You know this mini's right there? I want to say yeah, there is mini's. Ya oi! PRA POLICY ¡PARA POLICY! yo wow agarra el material wey ese youtuber se lo mamo agarra las minis wey wey me estan subiendo ya wey me estan subiendo ya watch him get sniped right now wey y me estan dando del otro lado no ch** ahi esta al lado tuyo wey atras de ti como puedes mandar a mi madre a chingarte wey no no te desee a ti ya se wey estoy tratando de escapar para ver si agarra atras wey atras y lo revivo wey pero no creo que te cae atras wey no no se que no es desde arriba wey no 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 te queria escapar wey esperen y cuando misael viajar a mexico para que lo conozca en persona no se cuando vienes a mexico no para que tu y yo nos conozcamos en persona oh gracias gracias baby josue cuando vienes cuando vienes para que nos veamos cuando me compres el ticket cuando llega el cheque de youtube ah entonces nunca pinche youtuber vale verga el cheque si va a llegar pero el ticket no wey que chino solo que lo soporta si si que fue ese grito wey me espanté cabron casi me casi me desinstalan el fortnite cabron me espanté con ese pinche tiro wey el ultimo wey ya ya te vas dani si wey tengo que trabajar mañana wey oh chingao chingao no que vive no que es un youtuber trabaja me espanté viejo la verdad eh si si gracias davy josue un abrazo a mi hermano gracias por el apoyo hasta me dieron ñañaras wey ya si no ganamos el ultimo juego eh la mera neta que no se wey es que nos tardamos mas de youtube wey en agarrar armas y en todo que en lo que nos gusta kick guy con nosotros vamos a albercas kick guy con nosotros este wey wey estoy cayendo ahi cabron no 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 wey 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 close the door retard i didn't open it i chingo how many wey 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 we are in a bathroom Estamos en un baño Si wey hay un pinche equipo Aca wey Ahí wey Pero quiero que digan papi Papi ven por nosotros Papi ven por nosotros Ok mis carritas Hay gente eh No Están encerrados en el baño Si wey Wey por los que te hagan ruidos porque están chingando a mí también Aight wey 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 Hit that was 31 Nice 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 Another one over there There's another one right here One of them died over here somewhere Nice nice Alright there's one more No I am He just killed the materiales tan rápido Dude he's one shot He's one shot Nice 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 Who killed them? I didn't kill them What do you mean nice? Wow Yo what's up Yo 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 Danny No Yo 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 Danny 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 No move Just stay where you're at Yo I said nice bro I have a botequin Oh my god! That's a perfect grenade I'm going There's a lot of people here Run bro! I don't know Misael, you know what? I want to see this game how Misael plays I want to see how Misael plays I want to see how Misael plays Yes You can see I have to see how Misael You only need to be supporting on all the directs from the end and answer the questions of the subscribers I want to be Moth but Kik doesn't want to Yes Roberto but then make sure more money Kikbrother, he had 30 Rafa Kikbrother Bienvenido mi hermano ¿Qué es eso? I thought he was gonna kick that like a thing It's just right here Oh, he's gone He's gone No, no, no No, no, no No, no, no Please Please Aquí todos la aplican, Jose Estás en el lugar correcto, brother Wey, ¿y si la gana el miss? Wey, lo saqué del grupo, wey Por eso no lo escuchamos, pero pensé que lo iba a sacar del juego Pero ¿Y si gana el miss, wey? ¿Ganará, wey, solito? No, porque no, no, no Podemos echar porras, wey A lo mejor así se concentra más, quién sabe, wey A lo mejor así se concentra más, quién sabe, wey Te puedo decir, kick, clock, sí, wey Quick, dices tú, sí, como quieras, bro ¿Te puedo decir? A lo que quieras, wey No, no, no No, 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 no Casi que me paré, wey, me paré Aprovecha Miss Miss No, no, no No, no, no No, no No, no Vaya porrita, bro no soy un peor es el match o es el match oh man oh god que peor ya mal man ooooh 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 dale eso del quick no te lo